pimiento. También hay una consulta con el flebólogo que es el doctor de las varices. Además, muchas atenciones que van a tener también con otros doctores que estarán acompañándonos de diferentes patrocinios. Bueno, para que ustedes puedan acercarse este próximo 3 de junio a partir de las 9 de la mañana en las canchas ubicados a un costado del DIF municipal de Santa Lucía del Camino. MBM Televisión celebra con estos 5 años de estar contigo, por supuesto llevando la mejor programación y también llevando este tipo de servicios que son un compromiso con Oaxaca y un compromiso también con la sociedad que nos ve día con día. Así que aprovecha la oportunidad de esta segunda brigada médica MBM por tu salud, la cual tiene el objetivo de realizar estas limpiezas bucales que seguramente van a ser de beneficio y prevención para todos los que están viendo allá en casa. Además, serán más de 30 brigadistas los que van a estar atendiendo a las personas, entonces sin duda se pretende atender a muchas personas que se acerquen al municipio de Santa Lucía del Camino. El grupo de MBM pues va a estar ahí apoyando, van a estar ahí todos los muchachos que trabajamos acá en el canal, así que dense su vuelta por esta caravana de MBM por tu salud. Pero también les quiero hacer una recomendación Jesús, ya es que estamos estrenando accesorios gracias a nuestra amiga Gaby Vilches, ustedes las pueden encontrar a través de su Facebook como Gaby Vilches Joyería, además también la pueden encontrar en diferentes tiendas que ya tiene aquí en Oaxaca, una está cerca de Santo Domingo, otra está por Plaza del Valle, así que dense su vuelta. Ella tiene un sinfín de accesorios étnicos. Tiene demasiados accesorios, sí. Para que ustedes puedan aprovechar la oportunidad de comprar algunos accesorios con ella, además de todo tiene dos sucursales, una en Plaza Paseo UV, seguramente la ubican porque es la primera tienda con la que empezó y ahora en el corazón de Oaxaca, en el centro histórico justo a un costado de Santo Domingo, en la calle de Gurrión, la van a encontrar porque es muy característica la tienda para que puedan aprovechar además de todo las nuevas colecciones que están mostrando. Claro, y ustedes pueden hacer una citra previa a través del 951-506-0096 y precisamente está en Paseo B, local número 104, en Avenida Universidad, ahí lo pueden encontrar, su tienda, ahí tiene toda la colección, en el centro es donde está más lo étnico, así que dense su vuelta, dependiendo de lo que estén buscando, pues ahí pueden encontrar los accesorios de Gaby Vilches. Vamos del otro lado del estudio con Maritza y con Mariana porque ya nos tienen más invitados. Carlos Granados, Nutriólogos, presenta Así es, se encuentra ya con nosotros Carlos Granados y Jonathan RP de Bunker, un gusto que estén con nosotros, un aplauso para ellos. Bienvenidos. Que vienes platicarnos, Carlos, sobre este reto B-Fit que estás haciendo junto con MB para invitar a todos los televidentes, ¿no es así? Justamente, es por eso que estamos el día de hoy aquí. Maritza, fíjate que traemos muchas noticias muy buenas sobre todo para el día de hoy y para los televidentes que nos están viendo esta mañana. El reto B-Fit ya tiene, pues estamos casi por arrancar a una semana y hoy venimos a darles toda la información completa. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para poderse inscribir en este reto B-Fit? Pues son muy sencillos, la dinámica la publicamos en Facebook durante esta semana, es únicamente compartir un video, la intención es básica, tenemos que buscar personas que deseen bajar de peso, que tengan de 5 a 10 kilos de sobrepeso, pero que también tengan el tiempo para poder acudir a la televisión y poder comentar parte de su experiencia, al mismo tiempo que van a tener una asesoría nutricional, una asesoría de entrenamiento físico. Es por eso que también tenemos a nuestros patrocinadores el día de hoy acá, a Bunker Fitness. Perfecto, Carlos. Entonces, hoy oficialmente vamos a hablar de qué se va a tratar este complemento de ejercicio que se va a llevar a cabo en el reto B-Fit. ¿Qué nos pueden adelantar el día de hoy? Pues bueno, hablando como para aterrizar un poco, ¿no? El objetivo de este reto, Mariana, es bajar de peso pero mejorar hábitos de alimentación. Creo que de entrada tenemos muchos problemas hoy en día con este tema del sobrepeso, la obesidad. Es por eso que este programa incluye actividad física. En este caso nos estamos apoyando con un gimnasio que tiene todas las condiciones para poder llevar a cabo estas actividades. Estoy hablando de Bunker Fitness y está con nosotros pues Jonathan, RP de Bunker Fitness, que nos va a contar un poquito más de qué tipo de actividades van a desarrollar estas personas para poder lograr ese objetivo de bajar de peso. Perfecto, Jonathan. A ver, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer con ustedes porque sin duda, como le comenta Carlos, no lo puedes hacer nada más con una nutrición. También tiene que ser acompañado de ejercicio, ¿no es así? Claro, estamos de acuerdo. Como usted lo ha dicho de antemano, gracias por invitarnos al programa. Estamos aquí, este, fungiendo como patrocinadores y vamos a estar apoyando en este proceso, ¿no? Este, es muy importante, fíjate, como lo menciona el nutriólogo. No solo son, este, el comer bien, el comer sano, sino esto fomentar lo que es hábitos alimenticios que donde estamos ahorita en Oaxaca nos cuesta muchísimo. Dado a ello, tenemos que mover también la parte de ejercicio, ¿no? Complementar esa parte, ¿no? Es bien importante. El hecho de ir a un gimnasio implica muchas cosas. Sacrificio, dedicación, mucha responsabilidad. Y es lo que buscamos, ¿no? En estas personas y Bunker Fitness, este, estamos trabajando de la mano con el nutriólogo para que se lleguen a los objetivos planteados del inicio y que solamente la gente no vea que es, como le llamamos por ahí, llamarada de petate, ¿no? Sino que sea algo ya con constancia, ¿no? Y cambiar esa parte de la gente, ¿no? Que no solo vea el ejercicio como un pasatiempo más, sino fomentar, pues, quitar esos patrones que ya traemos, ¿no? Sí, Jonathan, para el público que nos ve y no sabe, bueno, del reto BFIT, que ya lo hemos seguido en las redes sociales de Carlos Granados, pero va a haber un instructor, va a haber una persona encargada de supervisar que los ejercicios se hagan de manera adecuada, la rutina vaya cambiando conforme a la alimentación. Sí, de hecho, este, tenemos, este, instructores calificados, este, preparados, el cual, cada uno, hemos destinado a cada entrenador, para los cuatro participantes, el trabajo personalizado. Es bien importante porque no solamente se va a llevar dentro del gimnasio, sino también va a haber un seguimiento constante fuera de él, para que, cómo va el participante, el servicio completo en general, ¿no? Que se sienta en familia, que se sienta arropado dentro de nuestras instalaciones y, obviamente, que en todo momento estemos nosotros apoyando y cada entrenador va a tener a un participante en trabajo personalizado. Además, tenemos el equipo adecuado, de muy buen nivel, entonces, eso complementa para que el trabajo sea óptimo. Eso es súper importante porque a veces no nada más es ir al gimnasio, sino como que de acuerdo a la necesidad de cada paciente que va a atender ahora, Carlos, bueno, pues, se ha atendido como tal, ¿no? ¿Cómo es que se van a llevar a cabo esta dinámica? ¿Van a estar yendo al gimnasio diario? ¿Contigo cómo se van a manejar? Es correcto, como lo mencionábamos anteriormente en programas pasados, son cuatro semanas de actividad física, al mismo tiempo cuatro semanas de asesoría nutricional. La consulta nutricional va a iniciar en lunes, al inicio de semana, para poder saber qué van a comer las personas, ¿no? Los participantes. Al mismo tiempo, la actividad física arranca de forma completa el día lunes. Sugerimos una frecuencia de cuatro días mínimos a la semana para poder ver resultados. Sin embargo, esto, pues, va a ser muy individualizado de acuerdo al paciente o al participante que quiera entrar en este programa. Perfecto, Carlos. Bueno, pues, ahí está la invitación para que, por favor, todos estén atentos en las redes sociales y participan en este evento que, aparte, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito y tenemos esta última semana para quienes se animen. Ya tenemos solamente dos espacios, así que no esperen más. Las redes sociales se estarán apareciendo acá abajo. Me pueden encontrar en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados. Muy bien. ¿Dónde encontramos el gym? Bueno, el gym está ubicado en Alelíes 524, aquí en la Colonia Las Flores. El teléfono de contacto, para mayores informes, es el 951-351-0210. Y nos encuentra también en Facebook como Bunker Fitness. Estamos también en Instagram como Bunker-Fitness. Y en Twitter también como Bunker-Fitness. Y ahí estamos, que esperen promociones y... Cualquier atención que guana. Ahí estamos. Pueden inscribirse mujeres y hombres, ¿verdad? Exactamente, Marisa. Mujeres y hombres de 18 años a 40 años con 5 a 10 kilos de sobrepeso. Con 5 a 10 kilos, perfecto. Para ver cómo va el proceso, ¿no? Justamente. Muy bien. Y obviamente, pues, en esta combinación de la nutrición con el ejercicio, se va a llegar a la meta, ¿verdad, Carlos? Así es. Que habíamos comentado. ¿De cuántos kilos estamos hablando? Estamos buscando una pérdida de peso inicial de medio kilo, un kilo por semana, que se puede potencializar con la actividad física, pero siempre de una manera segura, ¿no? Sin utilizar medicamentos o algún tipo de sustancias que no nos sean tan benéficas. Pues los invitamos a que sigan las redes sociales también del gym, que va a ser, bueno, que va a participar y va a apoyar a complementar este reto B-Fit con Carlos Granado. Sobre todo que sigan también sus redes sociales. Y si alguien está interesado en tener más información acerca del gimnasio, las rutinas, instructores, pues pueden ir y de manera personalizada también los atienden. Es momento de ir a un corte comercial, Maritza. Así es, vamos a un corte comercial y regresamos haciendo ejercicio Jesús y su servidora. No se despeguen de su pantalla.